Ya no quiero que nadie Me pregunte por ella Yo quiero olvidarla Por favor, comprenda Ha dejado recuerdos Que me hacen daño Ha dejado en mi vida Una honda pena Mejor cantinero Sirve más tequila Lléname esas copas Que quiero tomar Brindemos amigos Para que a mi reina No pueda olvidar Es ella la causa De mi triste vida Dejó que la quisiera Y después me dijo Adiós Es ella la causa De mi triste vida Dijo que me amaba Dijo que me amaba Dijo que me amaba Y me abandonó Y no llores Mejor cantinero Mejor cantinero Sirve más tequila Lléname esas copas Lléname esas copas Que quiero tomar Brindemos amigos Para que a mi reina Yo pueda olvidar Yo pueda olvidar Yo pueda olvidar Te seguí a la causa De mi triste vida Dejó que me amaba Dejó que la quisiera Y después me dijo Adiós Es ella la causa De mi triste vida Dijo que me amaba Dijo que me amaba Dijo que me amaba Dijo que me amaba Y me abandonó Ya no quiero que nadie Me pregunte por ella Dijo que me amaba 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 Quisiera yo saber Quién es el vino Pa' hacer lo que se tome Todo el que haga ¿Por qué? Por eso vivo Como vivo A ver si ya sin vino La olvido La olvido y me la paga Recuerdo aquella fecha Inolvidable Cuando ella me dejó Esperando tanto Me dijo Ahorita vengo No me tardo Y todavía la espero Bañado con mi llanto Por eso desde entonces Me he perdido Soy un desconocido Soy un montón de penas Las noches Las noches Las paso ahí encerrado Mirando aquel retrato Rodeado de botellas Regresa chiquita Regresa Tráiganme una envenenada Jamás, jamás, jamás Podré olvidarla La llevo aquí en mi pecho Bien clavada Por eso le suplico Al que hace el vino Que mande una botella De vino envenenada Por eso desde entonces Me he perdido Soy un desconocido Soy un montón de penas Las noches Las paso ahí encerrado Mirando aquel retrato Rodeado de botellas Quisiera yo saber Quien hace el vino Está 181-1-1 Que el pil höher de la que la meza Verá, que eldo de lo que la meza Efe de botellas De vist害 una nueva ¡Puedo con tuzer! Aquí estoy en la taberna de mi barrio más querido Platicando yo solito y tomándome un mezcal Recordando aquel cariño que yo quise desde niño Pero que hoy se te ha perdido Y no sé por dónde vas Solo el vino me ha servido para ser mi gran amigo Él me ha dado la paciencia por olvidar tan grande amor Porque siento aquí en mi pecho muchas penas y tristezas Y hasta temo que mi muerte sea por esta decepción Y yo sufriendo penas en la taberna por sus amores Y ella va olvidando con otro hombre sus decepciones ¿Cómo me haces falta? ¿Qué pasó con mi mezcala? Solo el vino me ha servido para ser mi gran amigo Él me ha dado la paciencia por olvidar tan grande amor Porque siento aquí en mi pecho muchas penas y tristezas Y hasta temo que mi muerte sea por esta decepción Y yo sufriendo penas en la taberna por sus amores Y ella va olvidando con otro hombre sus decepciones Aquí estoy en la taberna de mi barrio más querido Música Esa mujer, de mirada bonita, de cuerpo hermoso, y de pelo precioso, que ven ahí. La más hermosa, la más primorosa, en algún tiempo, fue la fortuna de mi vivir. Hoy, no quiere nada de mí, dice que no me conoce, que no sabe, de dónde salir. Pero cuando la miro, ahoga un suspiro, pensando en mí. No es tan fácil olvidarme, aunque aparentes que sí. Si una vez me quisiste, no te pongas enfrente, porque vas a sufrir. Amigos y guitarras, siempre me acompañan, y soy muy feliz. Ya no digas que no me quieres, ya no engañes a ese, tú me conoces, y me conoces bien. Ya no digas que no me quieres, mentirosa. Hoy, no quiere nada de mí, dice que no me conoce, que no sabe, de dónde salir. Pero cuando la miro, ahoga un suspiro, pensando en mí. No es tan fácil olvidarme, aunque aparentes que sí. Si una vez me quisiste, no te pongas enfrente, porque vas a sufrir. Amigos y guitarras, siempre me acompañan, y soy muy feliz. Ya no digas que no me quieres, ya no engañes a ese, tú me conoces, tú me conoces, y me conoces bien. A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar. A los que 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 me juzgaron, sin darme derecho, siquiera de hablar. A todos los que quieran saber mi tragedia, la voy a contar. Yo siempre sostuve, que no hay en el mundo ningún otro ser, que tenga belleza, de pieza a cabeza, como la mujer. Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser. Qué de raro tiene, que me haya perdido, por una mujer. Qué de raro tiene, que me esté muriendo, por una mujer. No le sabía de mi dolor profundo. Yo solo fui el culpable en mi fracaso, porque pude haber sido el rey del mundo, pero encontré mujeres a mi paso. ¿A poco no, Martincito? A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal. A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar. A los que me olvidaron apenas mi estrella dejó de brillar. A todos los que quieren saber mi tragedia, se las voy a contar. Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder. Aquellos que tengan el mismo problema, me van a entender. Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer. Qué de raro tiene, que me haya perdido, por una mujer. Qué de raro tiene, que me esté muriendo, por una mujer. Por presumir a mis amigos les conté, que en el amor ninguna pena me aniquila. Que pa' probarles de tus besos me olvidé, y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor, y que en sus brazos fui dejándote quererte. Que te aborrezco desde el día de tu traición, y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar. Ay, en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar. Salir corriendo y preguntar, qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar. Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar. Que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar, no te he dejado de adorar. Ay, en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar. Salir corriendo y preguntar, qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar. Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar. Que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Ay, amigo, ¿qué crees que pasó? Se me fue la que tanto adoraba. Un papel me dejó en el buró, y una foto tirada en la cama, donde estaba colgada de un hombre, y sin duda con él me engañaba. Levanté tembloroso el papel, y leí cuatro o cinco arreglones. Pero el llanto cubrió mis pupilas, y lloré como lloran los hombres. Yo no sé qué le debo a la vida, que me paga con puras traiciones. Ella dice que dejó la foto, para que mis ojos lo vieran de cerca. Que es un hombre rico, que le da dinero, y que sin embargo, yo le di pobreza. Mira cómo me dejaste. Qué palabras tan crueles leí, qué manera de echarme al olvido. Que se acabe esta vida infeliz, y que vengan las copas de vino. Ella vaga en el mundo sin mí, y yo vago en el fondo del vicio. Ella dice que dejó la foto, para que mis ojos lo vieran de cerca. Que es un hombre rico, que le da dinero, y que sin embargo, yo le di pobreza. Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño, y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco. Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca, tú querrás jamás amarme, que a tu cariño llegué demasiado tarde. No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala, porque tú eres de quien quiero enamorarme. Qué daño puedo hacerte con quererte, si no me quieres tú, yo te comprendo perfectamente. Sé que no nací yo para ti, pero qué puedo hacer si ya te quiero. Déjame vivir de esta manera, yo te quiero tal y cual y sin condiciones. Sin esperar que un día tú me quieras como yo, consciente soy mi amor. Que nunca me querrás. ¿Cómo sufres, Gustavito? Tal vez mañana yo despierte solo, pero por el momento quiero estar soñando. No me despiertes tú. No me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz. Consciente soy mi amor, que no eres para mí. No hay necesidad que me desprecies, tú ponte en mi lugar a ver qué harías. La diferencia entre tú y yo tal vez sería, corazón, que yo en tu lugar sí te amaría. No hay necesidad que me desprecies, tú ponte en mi lugar. Una bien. Ahora siempre para nunca volver, el amor que yo quise, no me quiso querer. Yo me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Voy a vagar Por ahí trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor No le sorprenda que Mi hogar sea una cantina Yo me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Voy a vagar Por ahí trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor No le sorprenda que Mi hogar sea una cantina Yo me voy derrotado Y me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Finiste una canción Gracias Mil gracias por el amor con que han recibido nuestras canciones A ti mujer por la inspiración que nos has dado A ti hombre por tu sensibilidad y por vibrar con nosotros Para temerarios estar sobre un escenario representa vivir y ser feliz Por darnos felicidad y por hacernos vivir solo les podemos decir gracias